Ante las nuevas cargas tributarias que ha regulado Estados Unidos con otros países, podría ser positivo para Honduras, ya que algunas naciones han visualizado que este país podría ser ese mercado de producto textil que abastezca esa necesidad comercial. Básicamente poder generar y gestionar más industria textil hacia nuestro país. ¿De qué país se viene? De todas partes del mundo, principalmente de Asia. Y es importante, hay que recordar que ahorita Estados Unidos puso un arancel a las importaciones desde Asia hacia Estados Unidos y obviamente ellos tienen que buscar otro canal por donde canalizar esos productos sin ese arancel. Y obviamente Centroamérica es una excelente opción para ellos. ¿Cuántos participantes podrían haber? 250 tenemos ya confirmados y obviamente sigue creciendo la lista. Se esperan cerca de 300 personas que toman decisiones en esa industria que vendrían a visitar el país. ¿Qué temas específicos son los que van a hacer? Básicamente la industria textil y venimos nosotros como plan y como organización de maquiladores a presentar las bondades y obviamente los beneficios en términos logísticos, costos, mano de obra y algunos otros beneficios para poder atraer su atención para generar inversión. Es necesario abogar por una imagen de país donde se puede invertir, sostiene el director ejecutivo del programa Honduras 2020 y valorar que hay empresarios del extranjero que confían en este país. Y eso tenemos que tratar de generar muy buenas noticias en nuestro país para crear esa confianza, como digo yo, esa confianza, esa certidumbre de que en Honduras se puede invertir y principalmente que los hondureños queremos trabajar. ¿Qué habilidades hay de que Honduras se pueda convertir en ese canal de exportación de textil? Muchas, muchas, muchas. Y por eso estamos apostándole a este congreso y creemos que vamos a poder lograr los objetivos que estamos proponiendo. En el mes de noviembre llegarán más de 200 empresas a la ciudad de San Pedro Sula. Esto significa proyectar imagen y despertar ese interés en la inversión extranjera.